Gracias por el consejo, Jackie. Un saludo muy especial a la gente de Foto Peralta, que junto con la niña Perla Maciel, mi hija, me tomó esta foto tan bonita. Gracias, Foto Peralta. Y decirle a la gente que estuvieron en Yemayá anoche... Yo tengo que ver una autografía. Oh, qué lindo. ¿Cómo lo hago? ¿Aquí o ahorita? ¿Cuándo quieres? ¿Ahorita? Bueno, pues esta bien soy la teledico, la canción que viene ahora. ¿Cuál es la que vamos a hacer, muchachos? Señora. Esto se llama Un Sentimiento Zafiro. Señora. El cheque. No me pagues con cheque, no lo voy a aceptar. Pues si no tienes fondo preso, puede quedar. Yo no quiero problema, no quiero discusión. Págame en efectivo por tener la prisión. No me pagues con cheque, sí. No me pagues con cheque. ¿Por qué? No me pagues con cheque, preso va a parar. Y no me pagues con cheque, sí. No me pagues con cheque. ¿Por qué? No me pagues con cheque, preso va a parar. No me pagues con cheque,�etti. Y no me pagues con cheque. No me pagues con cheque, engañarme no podrás. No me pagues con cheque, anoche estuve por lleno en Yemayá. No me pagues con cheque, no me voy a aceptar. No me pagues con cheque, engañarme no podrás. No me pagues con cheque, porque puedes fracasar. No me pagues con cheque, no te lo voy a perdonar. No me pagues con cheque, porque puedes rebotar. No me pagues con cheque, engañarme no podrás. No me pagues con cheque, porque puedes rebotar. No me pagues con cheque, porque puedes fracasar. No me pagues con cheque, engañarme no podrás. ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. No me pagues con cheque, porque fue fracasado, no me pagues con cheque, no te voy a perdonar, no me pagues con cheque, engañarme no podrás, no me pagues con cheque, llamen a Fernandito y tú verás. No me pagues con cheque, que lindo canta, canta de verdad, no me pagues con cheque, porque fue fracasado, no me pagues con cheque, engañarme no podrás. Ale, caché, quiero decir zafiro, la piedra. Sinceramente, que para mí ha sido un honor estar con todos ustedes, damas y caballeros. No solamente la gente de aquí, del estudio, sino la gente que está ahí atrás en la televisión, viendo este programa que es el número uno del país. Un aplauso al show del mediodía. Sinceramente, lo que viene atrás es mucho, es lo más grande, el más carismático, el más popular. Detrás del zafiro viene Nando Villalona. ¡Suscríbete al canal!